No vamos Salude Muchas gracias por no suscribirse a mi canal A pesar que no subo contenido tan frecuentemente como antes Hola Youtube dice WTF Sikikaki Kuzco Perú Hi Wow dice Oli dice Oli Oli Dino De Shukaku Vamos a soportar y hacer lo mejor que se pueda con este team que nos ha tocado Y ya se desconectaron dos de ellos Porque quieren ser populares y casi dejémoslo Porque es 4 vs 4 Ya saben como van estas partidas Se desconectan Que si es normal ya 100 de oro gratis para mi Pobreza dice Bueno lo voy a apagar la camara y voy a acosar también el juego Porque si tengo la camara prendida Veo la camara y no me concentro en el juego Para nada Nos vemos hasta la próxima vez que subo una partida Los quiero Besos y abrazos Y empieza la copia de campeones gente Wow Yo ni he enterado de eso ¿Por qué? Porque no tengo compendio y soy pobre Toma Ahora para mi voy a guardear el mid Wow me da flojería esta mid para guardearle Pero bueno vamos a guardearle porque si no va a perder la linea de mid Y no queremos eso ¿Verdad? Na 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 Y es un war Muy fresco y sexy Vamos a nuestra linea de nuevo Nos han mandado flake con tan solo llegue tarde ese Oh por dios ha llegado tarde amiguis Ha llegado tarde esta vez Nah me largo Me largo Oh me mata Ah 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 Mierda Me muero No tanto no tanto amiguis Lo suficiente como para estar aquí Wow Doble kill triple kill Wow XDXD XDXD por dios Eso ahora para mi Y cada vez que mata alguien me me genero Con su sangre y su dolor y su alma Me me genero toda la vida No no toda pero un porcentaje muy bueno Ja 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 Qué tío What the fuck Eso es me lo viate por mi también Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ja 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 pata te salió mal Llévate los creeps si quieres Con tal que yo siga viviendo No me importa Le bajamos vida por porcentaje y por level Vida bajada por por segundo Por nanosegundo Ah te pega Te pega el creep Oh Oh Federculca Federculca No me va a acercar es una trampa It is a trap Me tengo lejos Ja 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 Es una trampa lo sabía jaja Nav... licita Oh el mouse se ha desconfigurado de nuevo ¿Qué carajitos? Ok mouse Me has traicionado otra vez Ja 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 Malo 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 ¡Adiós, amiguis! ¡Adiós, amiguis! Estás bien muerto ya. ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah, se murió! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Ale, B5! ¡Ulti para un puto necro! ¿En serio? ¡WTF! ¡Necesito más velocidad de movimiento! ¡Ulti para un necro! ¡Qué maldata! ¡Eso es salvaje! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Seis segundos para que cargue! ¡Lol! ¡Invoker bueno! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Lol! ¡Va a poner el war aquí! ¡Oh! ¡Pudret! 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 ¡Ajá! ¡Lol! ¡No tengo mucha HP! ¡Dale, duelo! ¡Eso! ¿Está sacando bote de viaje? ¡Sí! ¡Bote de viaje! ¡Más que fijo! ¡Más que fijo la puta bote de viaje! ¡Más que fijo la puta bote de viaje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Lol! ¿Qué está? Algo está pasando en el este. No sé si será por otras cosas. Pero el Sony... El... El Camtasia está que me graba mal en el último momento. ¡Hijo malvado! ¡Oh, los cripsitos! ¡Lol! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Triple kill! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! No confío en el Phantom ya. ¡Ya! ¡Oh! ¡Lol! 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 ¡Adiós invoker! ¡Ya murió ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya murió el invoker! ¡Pobrecito! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Voy! 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡Pégale! 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 ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No tengo más! ¡Ah! ¡Lol! ¡Pégale lejos! ¡Aló! 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 ¡Con los crips! ¡Uf! Lo bueno es que puede salvar... Puede ayudar a que maten un poco. Necesito el mecan. Y lo necesito ahora. ¡En serio! A ver si puedo poner un par de war más frescos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vengan aquí, crips! ¡Vengan por mí, crips! ¡Son oro fresco! ¡Oro fresco! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Falta el support! ¡Lol! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, amigis! ¡Has muerto! ¡Has morido! ¡Me llevo un poco de la carne del crips! ¡Muere! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Rompe ese crips! ¡Rompelo! ¡Bien, mate! ¡No tiene cargas! ¡No tiene cargas! ¡Bien, mate! ¡Oh, no tiene cargas! ¡Usted las tres cargas en un support! ¡Me dio igual a mí! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Ja, ja! ¡Puta, pero qué noob! ¡En serio! Crips trae el mecan de la salvación. Mecan legendario. ¡Lol, lomón! ¡Lol, lomón! ¡Lol! ¡Ahí voy yo! ¡Lol! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Tómala! ¡Oh, me cansé! ¡Staller! ¡Staller! ¡Con lo más poder! ¡Oh, no, no puede ser! ¡Crips! ¡Sálvate, Crips! ¡Listo! ¡Lol! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mal amigo, mal amigo, mal amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Un poco de Crips neutrales! ¡Teliciosos Crips neutrales! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, va a tempear en mi cara y se murió! ¡Crips! 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 ¡Ah! ¡Lol, muere! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lol! ¡Lol, te tengo aquí! ¡Vamos a escapar, papu! ¡No van a matar! ¡A mi amiguis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ja, ja! ¡Oh, Diosito! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Lol, lal, lal, lal! ¡Lol, lal, lal, lal! ¡Laléjate! ¡Aléjate de mi amor! ¡Yo sé que tú estás a tiempo! ¡No de verdad decir que no! ¡Y me voy a ir! ¡Lal, lal, 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 lal! ¡Lal, lal, 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 lal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy fácil dice! ¡Wow! ¡Que no hizo nada! ¡Dice muy fácil! ¡Gracias por participar! Bueno, chicos, muchas gracias a todos los que participaron y a los que quitearon igual Porque al menos se adentraron para que la partida se iniciara Pero por qué sugeren ese cambio que tengan para el canal Pueden dejarlo en los comentarios y no se olviden de que mañana volvemos o no Dentro de poco volvemos con más Mucho más hasta mañana ¡Hasta luego chicos hasta mañana! ¡Hasta algún día! ¡Adiós! ¡Les extraño! ¡Suscríbete al canal!